¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya los he extrañado. Ya estoy aquí para poderles dar información en los que los escuchan de cómo poder tener un bienestar emocional en su vida. Cómo garantizar, crear acciones específicas en el día a día que les haga sentir que están logrando sus objetivos, que se sientan productivos, que se sientan sobre todo con una paz emocional, una paz interior. Ese es nuestro objetivo en este espacio que estamos creando para nuestro Radio Escucha. Sí, interesados todos, sin duda, por escucharte, Erika Monroy, ahora desde Miami, Florida. Adelante con tu comentario y excelente inicio de semana. Igual para ti y para todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy quiero hablarles sobre un tema de mis favoritos. Realmente soy especialista. Es mi expertise porque me gusta mucho. Y al final del día, yo soy psicóloga, con nombre de psicología educativa y soy coach profesional, certificada internacionalmente. Y cuando reúno las tres profesiones y mi experiencia acompañando a la gente para que logre sus objetivos de vida, caigo en este tema, que es la inteligencia emocional. Esto es grata de que últimamente más la gente entiende más el concepto, cada vez más se utiliza el crear y desarrollar la inteligencia emocional. Y es que es un término que pondría a mucha práctica y en realidad a un estilo de vida. La inteligencia emocional no se aprende en la escuela, lamentablemente no muchas escuelas la dan. En algunos países sí, o en algunas escuelas modernas con un programa educativo más desarrollado, más sofisticado, llegan a tener esta clase. Pero comúnmente las escuelas se acostumbran a dar la parte de la inteligencia académica o la parte de inteligencia cognitiva. Es la acumulación de conocimientos, pero no en cómo desarrollamos esta capacidad de empatía que conlleva la inteligencia emocional. Es por ello que hoy quiero utilizar este espacio para enfatizar y explicarnos a nuestros escuchas cuáles son los componentes, de qué se trata la inteligencia emocional. Y dejarles esta como ilusión para aprender más, para investigar más. Siempre los invito a que entren a mi canal de YouTube, estoy como Erika Monroy. Y ahí van a encontrar muchísimas cápsulas. He creado a lo largo de varios años cápsulas informativas, entre ellas nuestros programas y el podcast que hacemos con Claudio Milet. Y hay muchas, cada uno de los componentes de los que voy a hablar. Hay una cápsula especializada para cada uno, donde hay un uso. Ya han tenido para que la gente sepa cómo usarlo en su vida diaria. Y que entiendan que esto va a ayudarles muchísimo a arreglar sus relaciones interpersonales, tanto profesionales como familiares. El entender mucho de su mundo interior que está lleno de emociones. Entonces, si quieres, vamos para que les cuente un poquito de los componentes de inteligencia emocional. ¿Cómo ves? Sí, adelante. Sí, obviamente es parte también del entusiasmo con el que ves el mundo. Estoy de acuerdo contigo. Adelante, Erika. Súper. Miren, me sientan en mi página web, que es www.erikamondre.com. Y van a la tienda y hay uno, tengo dos libros. Uno de los dos libros se llama El extraño mundo de las emociones. Este es un libro muy pequeñito, realmente es un manual electrónico, es un e-book. Y lo hice en un viaje que estaba, yo me recuerdo, yendo de España a Marruecos. Entenderme, pensando en la diferencia de los dos mundos, ¿no? Un mundo más católico, íbamos a un país musulmán con muy poca distancia. Es un ferry que dura una hora lo más. Y así pensé en el extraño mundo de las emociones. Es un mundo que no tenemos diario, es que está siempre dentro de nosotros, pero que muchos desconocemos. Y que es muy extraño, es muy misterioso, el entender nuestras emociones. Y así es como yo creí este libro. La idea es que cada una de las cinco emociones, voy a hablar de las emociones básicas. Le puse una, creí un carácter de Matea, se llama, es una niña inteligente emocional. La mandaste con la diseñadora y es una niña como adolescente, jovencita. Es muy inteligente emocional. Y el nombre de Matea es porque son las cinco emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. En inglés también tengo el libro de Sasha, de Claire, Afe, las mismas emociones, pero en inglés. Y es una forma para que la gente aménamente lo pueda entender. Cuando hice Matea, me bajé en esas cinco emociones básicas. Aunque hay algunas teorías que hablan de seis emociones y también añaden lo que es el asco. Yo no utilicé esa emoción, solamente las que les acabo de mencionar. Entonces, cuando estamos hablando de las emociones, viene, conlleva el reconocimiento a nivel fisiológico. Entender cómo mi cuerpo, que salgan las sensaciones, la parte fisiológica, cómo mi cuerpo reacciona ante cada una de estas emociones. Cómo yo sé que estoy triste, o yo estoy enamorado. Por ejemplo, tengo más ricos en el estómago, siento que mis músculos están relajados, me siento flexible. O a lo mejor que estoy triste, siento la garganta que se me cierra, me empieza a temblar, mi corazón palquita, también me falta el aire. Entonces, todas esas reacciones fisiológicas que el cuerpo nos da, como una forma de prepararnos y de entender nuestro mundo emocional. Dentro de esto, vamos a hablar de algunos componentes. ¿Qué es la inteligencia? ¿De qué se compone la inteligencia emocional? Y yo entonces hice a Matea, en el libro viene Matea, que vamos a, en este es nuestro mundo de las emociones, la primera parte viene a hablar un poco de historia sobre nuestro viaje, este viaje al extraño mundo, y después vamos a hacer las maletas, vamos a preparar el equipaje. Entonces, cada uno de los equipajes son cinco maletas que nos vamos a llevar de viaje, y cada una de estas maletas es un componente. Es en donde hoy me voy a enfatizar, y en otros programas seguiremos con el resto, lo que es la gastronomía, el combustible, y hablo un poquito jugando, voy enseñando lo que es la inteligencia emocional. Entonces, como maletas vamos a hablar de cinco componentes que conllevan la inteligencia emocional, y todos se van a asombrar en el igual, superimportante, ¿cómo no sabía que existía este concepto? ¿Cómo no lo he desarrollado antes? ¿Cómo no se han enseñado mis hijos? ¿Cómo no lo aplico en el trabajo con mis compañeros de trabajo, con mi equipo de trabajo? El primero es el manejo del estrés. El manejo del estrés, imagínense, la maleta, se te llama así, y adentro lleva, por ejemplo, cómo tolero el estrés, la tolerancia, y lleva flexibilidad, flexibilidad de pensamiento. Lo hemos hablado aquí en el programa anteriormente, como nuestro buen amigo Darwin decía, aquí no va a sobrevivir el más fuerte, sino el que se adapte mejor. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de esta adaptación, de este pensamiento creativo, este pensamiento flexible, para poder solucionar conflictos. Por eso viene dentro del manejo del estrés. Y después también viene otro concepto que se llama el pensamiento positivo, o optimismo. Esa forma en que concebimos alguna crisis o algún momento que nos genera estrés, y la podemos transformar en una oportunidad, tal vez en un reto, en una situación en donde vamos a aprender de eso que estamos viviendo. Entonces, eso es el primero, ¿ok? Manejo del estrés con sus tres subcomponentes, tolerancia al estrés, flexibilidad y optimismo. La segunda maneta va a llevar el nombre de percepción de síntomas. ¿Cómo me persigo? Y ahí vamos a hablar mucho de la autoestima, cómo me aprecio, cómo me veo ante el mundo. También vamos a hablar de la autoconciencia, qué tan consciente soy de mis acciones, como si reflexiono, si me paro antes de actuar. Este es un aspecto muy importante ahora a nuestros jóvenes, en donde hay una impulsividad. Hacen las cosas inconscientemente. Y la idea es educarnos a ser autoconscientes. Viene también otro aspecto que es la autorealización. Cómo me realizo, cómo soy exitoso, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito de vida. Entonces, todos estos integrantes vienen desde la maneta de percepción de síntomas. Un aspecto fundamental para poderme reconocer, que es una de las bases importantes de la inteligencia, es el autoconocimiento. Me brinco el tercer componente, que es la expresión de síntomas. Esto es buenísimo y creo que es uno de los factores que ahora con tantos electrónicos y con la falta de lenguaje, ya casi no practicamos el lenguaje, nos cuesta mucho trabajo entender nuestro mundo emocional y expresarlo que estoy sintiéndose enojado, estoy triste, tengo miedo, estoy a lo mejor, se me mezclo y expreso enojo porque tengo miedo o porque me da tristeza y me frustro, ¿no? Entonces, en la parte de expresión de sí mismo vamos a hablar de un concepto que también ya hemos llegado a tocar acá en el programa, que es la comunicación asertiva. ¿Cómo yo expreso mis emociones? ¿Y en qué momento los expreso? ¿Y cómo yo puedo expresarle al otro, hablar con el otro y hacerlo entender lo que tú hicieras? Ese es un aspecto importantísimo, así como también la independencia emocional. El que yo no dependa de alguien más que me traduzca lo que siento, desde esa mamá o mi pareja, sino que yo mismo, por mí mismo, pueda decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, necesito esto, y llegar a negociaciones también con los demás. Entonces, ese es el tercero y no brinco a los últimos dos para ya terminar nuestro segmento de hoy, que es el de toma de decisiones, cómo yo resoluciono conflictos, cómo controlo el impulso para poder reflexionar y darme cuenta cuál es la mejor opción que tengo para solucionar ese conflicto. Y el quinto componente es la interpersonal, el aspecto interpersonal, que también necesitamos muchísimo. Y ahora con lo del COVID mucho más, tenemos que ponerle a satisfarlo, que es esta parte de la convivencia, el cómo me relaciono con los demás, y la responsabilidad social. Y algo que les pido a los que les escuchan es que busquen una, y no nada porque estamos en fin de año, sino una asociación o alguna actividad donde ayuden a lo que... A veces uno tiene más danda que recibiendo. El acto de dar sin esperar nada a cambio es muy gratificante y te ayuda mucho a desarrollar este componente que es el interpersonal. Y el último tema es la empatía. Cómo yo entiendo el mundo emocional del otro. Todos estos cinco componentes, manejo del estrés, uno, percepción de sí mismo, dos, expresión de sí mismo, tres, el aspecto interpersonal, cuatro, y toma de decisiones, son los componentes que están bajo la familia de la inteligencia emocional. ¿Cómo ven? No, pues la verdad, muy interesante, son situaciones que para a lo mejor muchos de nosotros, está muy simple, ¿no? Muy lógico, pero no las aplicamos o nunca les tomamos la atención como tú en verdad lo dices, pero sí, mucho de lo que se vive hoy en día parte del entusiasmo que tú le pongas a las cosas. Si tú estás negativo, pues las cosas saldrán mal, si salen positivos, bueno, pues por ahí se dice que al mal paso, buena cara, ¿no? Sí, así es, Juan, y ahora más con tanta crisis y incertidumbre que hemos tenido, ya llegó el momento de parar, de hacer, de reflexionar, ¿qué me llevo y cómo le voy a hacer para mantenerme sano, emocionalmente, activo, con motivos, que me sienta motivado, que si tengo tristeza, mientras la deprede, de vez en cuando yo la pueda manejar, gestionar diferente, porque, como yo siempre le digo a mis pacientes, todas las emociones son buenas, pobrecita la tristeza, el enojo y el miedo que socialmente no las aceptan, porque nadie se dice, oye, te deseo una tarde con lágrimas reconfortantes para que descanses, ¿no? Todos te dicen happy face y estoy enamorado, ¿no? Corazóncito, pero no hablamos de eso, pero hay que aprender, hay que aprender antes de ese, para luego motivarse y tener ese personaje positivo del que tú hablas. claro, entonces, miedo, alegría, tristeza, amor, y la otra, ¿cuál era, perdón, de las cinco que hablamos? Enojo, Enojo. Acuérdate de Matea, de Matea, y ahí, luego si quieren entren ahí a mis redes para ver a Matea, es una menjita, miedo, alegría, tristeza, enojo, y amor, Matea, son las cinco emociones básicas. Perfecto, pues nos queda muy claro y también nos quedamos ahí con el entusiasmo de poder continuar este tema tan vasto, lo cual haremos en tu próxima intervención dentro de un par de semanas, Erika, algo más que desees agregar. Con mucho gusto, nada, solo que agradecerles y volverlos a invitar a poner, visitenme en las redes sociales diarias, ponemos, hablo en mi equipo de trabajo y les ponemos tips y información para su bienestar emocional, es lo que más queremos, darles herramientas para que se sientan en paz y tranquilos. Me pueden encontrar como psicóloga en Instagram y en Facebook, como les digo, en el canal de YouTube hay muchísimo material, como Erika Monroy, y en mi página www.erikamonroy.com ahí también van a encontrar todos los botones de las redes sociales por si no los acercaron a Instagram. Con mucho gusto, voy a estar aquí en quince días con ustedes nuevamente. Muchas gracias, abrazo fuerte hasta Miami, Florida, Erika Monroy. Muchas gracias, igual un besote para allá, para México. Cuídense mucho, que tengan mucho inicio de semana. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.